Continuamos con más Villamitre Digital y en este caso fuimos a Caseros al 1500 donde están los gimnasios de Villamitre. ¿Por qué no fuimos hasta ese sector de la sede? Porque la peña Pasión Tricolor está trabajando para colaborar con los dirigentes, ellos tratan de apoyar en realidad, de realizar cosas. Este año de pandemia obviamente no se han podido realizar comidas, no se han podido organizar eventos, entonces ellos optaron por un bono de contribución. Pero ¿cuál es la idea? La idea es cambiar la fachada de Calle Caseros, de lo que es el gimnasio que está siendo remodelado como el frente también del José Martínez. Allí estuvimos dialogando con Lucas y con Hernán, ellos son parte de este grupo, de esta peña Pasión Tricolor. Exactamente, sí, sí, la peña Pasión Tricolor. ¿Cómo fue que le pusieron el nombre? ¿Cómo fue en su momento? No, surgió hace muchos años cuando empezó la peña. Sí, hace dos, tres años ya, más o menos. ¿Tres años tiene la peña? Sí, más o menos. Que nos empezamos a juntar, bueno, empezamos con la idea de apoyar al club, de sumar, más allá de la dirigencia, más que nada. ¿Cuántos son los integrantes? En este momento somos poquitos, nos llegamos a diez, ¿verdad? Sí, seremos nueve, calculo. No hay lo que... porque por diferentes motivos muchos no pueden estar, pero bueno. Es buena la oportunidad que también tenemos de esto, de difundirlos y de pedirles a todos que se asumen, que se acerquen a nosotros al club, siempre con la idea de ayudar, ¿no? La idea de sumar. Sí, sí, señor. La idea de sumar es acoplarse más o menos a la dirigencia, que no sean ellos solos los que están trabajando. Bueno, chicos, les pregunto porque, bueno, ahora ha surgido un nuevo proyecto, una nueva colaboración, pero esta no es la primera. ¿Cuál fue, digamos, alguna de las otras que ustedes han estado participando? No, se han hecho varias, varias. Ya digo, cuando empezaron hace tres años, chicos, a hacer, yo me sumé hace poquito a la peña, generaron mucho, mucho por el club, siempre con la misma intención, siempre ayudar mucho. Bueno, tuvimos una... o sea, también un bono de contribución, que, o sea, colaboraron todos los comercios de los alrededores. Estuvimos una cena en Llaurera, que se pudo hacer en ese momento. Después hicimos alguna venta de pollos, pero, bueno, después quedamos limitados con el tema de la pandemia, ¿verdad? Claro, eso, bueno, obviamente que llevamos un año y algo y ha dificultado mucho. Sí, 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 esta fue la última opción que teníamos. La intención ha sido una truqueada también a principios de año y varias cosas más, pero, bueno, por la pandemia únicamente por ahora podemos hacer esto. La verdad que es ambicioso lo que queremos, es algo muy importante, es muy grande acondicionarlo y dejarlo como, bueno, como lo queremos hoy, ¿no? Algo renovado, algo nuevo, algo imponente que marque esta calle tan tracetada de Bahía Blanca, de Villa Mitre y de, bueno, de nuestro lugar. Tiene que ver precisamente donde estamos ubicados, en Caseros al 1500, donde ustedes con la Peña Pasión Tricolor, la idea es pintar este sector del gimnasio. Claro, tuvimos, nos acercamos a la comisión y preguntamos a ver con qué podíamos colaborar y nos dieron la idea de poder hacer algo para juntar los fondos, para poner en valor esta fachada, más que nada. Bueno, la idea es un bono de contribución que ya está a la venta. Exactamente, sí, está a la venta, arrancamos a principios de mes, tenemos premios muy buenos, muy importantes, una moto de 110 centímetros cúbicos, un televisor Smart de 43 pulgadas, remarco que el televisor lo donó Naldo y nos está haciendo una mano tremenda Naldo también con esto. Y bueno, la idea es que hacer un bono importante, muy lindo, precio accesible, son tres cuotas de 400 pesos, un total de 1200, se puede pagar una vez, unas tres, una vez por mes. Y la intención es, bueno, mejorar esto. Bueno, obviamente que con este bono de contribución ustedes costearían todos, digamos, el gasto que les va a implicar la fachada, ¿no? Sí, sí, totalmente, o sea, lo recaudaron en el bono de contribución, tenemos cubierto prácticamente el total de la obra y, bueno, y pudimos en el medio ayudar a alguna que otra disciplina con la venta de bonos. Eso de ayudar a alguna disciplina, ¿cómo ha sido? Nosotros trabajamos como si fuésemos una subcomisión más de acá del club, ¿sí? Sabemos que Villamito tiene más de 19 disciplinas, están trabajando todas, y en un momento muy complicado el contexto de pandemia que le toca. Entonces, la idea era que las disciplinas que, las tres disciplinas que vendan más rápido un talonario de 25 bonos, se queden con un porcentaje de la venta. Así que, bueno, van a tener unos 10.000 pesos cada una de ellas, como un agradecimiento haber colaborado con nosotros, y además sabemos las necesidades que tienen los deportes hoy por hoy, ¿verdad? Les pregunto, ¿cómo tienen que hacer aquellos que quieren, obviamente, acercarse y comprar el bono de contribución? Mirá, los que son de acá, o sea, se pueden comunicar con cualquiera de nosotros de la Peña, con Claudia, con Hernán, conmigo, lo pueden adquirir en tienda oficial o a través de las redes sociales. Bueno, les pregunto porque, bueno, una arquitecta es la que va, digamos, diseñar un poco la fachada. Contanos un poco cómo va a ser eso. Sí, la intención era profesionalizar más el trabajo, no solamente una pintada, ni una lavada de cara, sino algo, algún ponente, algo que marque el ritmo para Villamite, siempre para adelante, siempre progreso. Así que, se contrató una arquitecta que ya va a diseñar los planos de cómo va a ser la fachada futura, fachada de acá, de Calle Caseros. Bueno, entiendo que va a ser un, digamos, varios proyectos y después, por lo que ustedes me decían, van a elegir uno, ¿no? Seguramente, sí, sí. Creo que, por lo que tenemos entendido, eso igualmente lo define la comisión directiva. Pero, sí, iban a elegir entre tres proyectos, cuatro, o sea, lo que ofrezca la arquitecta y, bueno, de ahí se decidirá qué es lo que se hace. Te pregunto, bueno, al principio hablábamos de La Peña, de Pasión Tricolor. Bueno, deben tener un grupo de WhatsApp, deben tener, ¿cómo se están manejando, no? Sí, entre nosotros sí, un grupo de WhatsApp, muchos llamados, todos los días, unos 200 mensajes nos mandamos entre nosotros para incentivar entre nosotros cómo sigue la venta y cómo estamos haciendo. Pero, sí, nosotros nos manejamos con, como decía él, recién, redes sociales, el Instagram de La Peña, el Facebook de La Peña. Con ellos nos comunicamos con la gente y entre nosotros también. Recordanos el Facebook y el Instagram, ¿no? Para aquellos que quieran ponerle me gusta y quieran sumar. Sí, el Facebook es Pasión Tricolor y al igual que el Instagram también, todo junto, Pasión Tricolor también, todo junto. Les pregunto, después de esto, ¿no? De la fachada del gimnasio de Calle Caseros, ¿qué se puede llegar a venir? ¿Ya están pensando en algo nuevo también? No, nosotros como idea todavía no tenemos nada proyectado, o sea, tenemos que enfocarnos en esto y después, no, estamos a disposición del club a ver cuál sería el siguiente paso a hacer. Claro, los proyectos un montón, siempre queremos hacer, siempre le podemos tirar ideas y tenemos un montón de cosas en pos de Villamitre, ¿sí? Habíamos hablado de colaborar con sus comisiones, darle, no sé, necesidades que tenga hockey, rugby, handball, volley, básquet, cualquier sea la disciplina, que tenga necesidad, nos apunten en algo. Y bueno, trabajar junto a ellos para lograrlo, ¿sí? O sea, nosotros, la idea nuestra, nuestra intersección es apoyar al club en todos los aspectos. Te pregunto, ¿desde cuándo, hincha de Villamitre y cómo surgió? Y, no, la verdad que no recuerdo cuándo, es como que en la sella con esto, yo nací en calle Necochea, en 1400, de ahí no viví más en Bahía Blanca, estuve pocos años acá en Bahía, me fui a vivir a Buenos Aires, estuve en Tierra del Fuego, pero nunca dejé de ser hincha de Villamitre, no tengo familiares de Villamitre, no tengo amigos de Villamitre, únicamente el grupo con el que me junto ahora, pero no crecí con eso, solamente que uno nació cerca, lo conoció de chico y después lo sigue toda la vida. Cuando estabas afuera, obviamente siempre pendiente de Villamitre, igualmente, ¿no? Siempre, 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 sí, 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 la que más me tiraba en ese momento fue mi abuela, que era del grupo de mujeres de Villamitre en el año 1900 y pico, hace muchísimos años, entonces ella siempre que me tiraba datos de cómo iba el club, cómo iba creciendo, aparte de las disciplinas, ¿no?, por supuesto. Hoy por hoy, ¿cómo ves el club? Y bueno, contame cuál fue tu mayor alegría, ¿no? No, alegría, alegría es un montón, no, no, se cuenta, son muchísimas, cada vez que va a la cancha, una alegría tenés, siempre un abrazo con un desconocido, un algo en el fútbol, en el básquet, en el voley, siempre tenés algo, alegría es un montón, por suerte, y no, no, me parece que la más grande fueron los acentos que hemos tenido, todos los acentos que hemos tenido, seguramente sí. En tu caso, ¿cómo surge ese fanatismo por Villamitre? Ah, se nace, se nace, directamente se nace, o sea, el barrio, los amigos, los vecinos, todo. ¿La familia? La familia, íntegra, pero bueno, vive un Garibaldi a 400, imagínate. Y te pregunto, emociones, sensaciones, y hoy cómo ves al club que está creciendo tanto. No, eso, eso para mí es lo más importante, o sea, ver el crecimiento que está teniendo el club, supera cualquier otra realidad, o sea, más allá de los resultados deportivos, lo que sea, pero creo que lo institucional, para mí, es más importante que lo demás. Chicos, repasamos cómo tienen que ser aquellos que quieran comprar el bono de contribución y los premios. Sí, los premios son una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, un televisor Smart de 43 pulgadas y una cafetera. Son los últimos premios, los premios sortean dentro de tres meses. Igualmente, todos los meses van a haber unos 10 premios a sortear de diversos productos que la gente nos va donando para hacer el sorteo. Pequeños sorteos, pero que van a estar también para todos. ¿Y aquellos que se quieran contactar? Sí, por medio de las redes sociales, o sea, de la página de La Peña, o por la tienda oficial, o contactarse con Hernán, con Luciano, con Claudia, con Ezequiel, con cualquiera de La Peña. Chicos, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, un gusto. Hernán y Lucho, dos de los integrantes de La Peña Pasión Tricolor, y para aquellos que quieran colaborar con el bono de contribución, les vamos a dar tres contactos para que se comuniquen, y bueno, de esa manera pueden llegar a comprar y colaborar con el club, ¿no? Hernán, 291-461-6529. Lucho, 291-422-7471. Y Claudia, 291-577-9795. Igual, de todas maneras, todo esto va a estar en redes sociales, va a ser fácil ubicar a los chicos de Peña Pasión Tricolor, y bueno, dar una mano al club, ¿no? Esa fachada va a cambiar totalmente, y la idea es que quede, digamos, a la par de lo que se está realizando en la sede, y que realmente va a quedar un club villamitre con todas las de la ley, ¿no? Como realmente corresponde, y sería coronar todo este crecimiento que está teniendo, y sobre todo, que la sede quede muy bien, muy bella, como es la idea de los dirigentes y de estos chicos que colaboran permanentemente. Nos vamos a nuestra última pausa, y al regreso volvemos con el cierre de la nota que tuvimos la semana pasada, con Olga del Pozo de Moraes.